Tenemos el dobro afinado en sol abierto, eso es bajando el bordón, la quinta cuerda y la prima, tal que suene así. Voy a tocar un tema y se va a ver lo que puede salir con esta afinación, entre otras muchas cosas, sirve para country blues. ¡Gracias! 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 Esta es una manera de tocar country, en blues la misma afinación nos serviría para tocar... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Es cortado? ¡Vamos! Deslizando suavemente el slide sin marcar profundamente, siempre encima del traste. El tema conocido como Little Red Rooster, de Willie Dixon, podría ser esto. ¡Vamos! ¡Gracias! Si nos vamos a Rolling and Tumbling, también sale con esta afinación perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos sería esto. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video